Miren, estamos lavando rayito Estamos Que es el carro de José Bueno, lo trajimos a que lo lavaren Pero me encanta cuando te llenan así O cuando pasas por las maquinitas Y se ven los rodillotos y grandes Cuando me llevaban a Chiquita Era muy feliz, viendo los colores Saludos Saludos Eh, ya está limpio También me van a lavar por dentro Porque tenemos un día de hoy Buenos días Buenos días Feliz viernes Sí Hoy amanecimos muy temprano A las 5.40 de la mañana Porque estamos yendo a entrenar Por las mañanas O sea, a las 6 estamos llegando al gimnasio Y yo me baño allá Él se bañó en el depa Ayunamos y nos vamos A ver cómo nos va, cuánto nos dura La idea es que nos dure hasta la boda Que es el 6 de abril En la playa Sí, 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 sí ¿Habrá él? Ojalá que sí En este vlog Vamos, nos van a acompañar porque fuimos a lavar el carro, como ya vieron, fuimos a pasear a Krebs y a signar con Valeria y signamos con José. Ojalá que les guste, vamos a verlo. Hola, ¿Hola qué? Viajeros. Hola viajeros. ¿Por qué viajeros? ¿Están viajando? Sí, son viajes sin final mi historia. Venimos a caminar y a desayunar. ¿Te has sentado de nada? Sí, de una vez. ¿No caminamos? No, de una vez. Krebs. Hoy te vas a contar bien, vamos a socializar y a hacer amiguitos. Vean. Perro, perro, perro. Perro, perro. Desayunar. Se llama el lugar Inganz. Está bien rico. Y lo vamos a caminar, vean. Cierran todas las... Son como cuantas cuadras. Bueno, ahorita les cuento. Cierran varias cuadras y ponen puestitos y abren locales y está padre. Hola viajeros. Ya acabamos de desayunar y vamos a caminar. Vamos a caminar con crepita para que se canse y luego vamos a hacerle una comida a mi suegro y les enseño que comemos. Y para que saluden a José también. Ay, qué padre. Vean, vean esto. ¡Qué bonita! Qu chili. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Y luego vean, hay una sección de perritos para que adoptes o compras para tu perrito Está padre porque así muchas organizaciones se vienen y se juntan para tener diferentes chichorritos o perros grandes Y vienen camitas, suéteres, aulas, correas Miri cosas, vean Mueblan los crepes, tu cuchera nueva Ya estamos con José, se compró un corito de caseta, guácalo, de maltonas Sí, sí, me da un chárramelo Es que a mí no me gustan Salúdalos Me iba a quitar la playera cuando me grabaste Saluda Ya vamos a cocinar para ir a comer Ya van a estar el papá No sé, todavía no, ¿por qué los mentes? Bueno, vamos a comprar unas cosas a otro súper y luego ya Va a estar el papá, el hermano, la esposa y la mamá de José y los niños de mi hermano ¿Quién de tu esposa? Cállate, va a estar la esposa Todas las familias Sí, sí, sí Y ahorita les enseño lo que les hago Ojalá que les guste Porque ya son más focas, más votos No manches Casi pierdo mi celular, lo dejé en la barra Estábamos pagando el mandado y lo dejé ahí Y me fui Y una señora lo agarró y estaba así de que ¿de quién es? Y nos lo regresó Pero no manches, qué mensa Gracias, señora ¿Pues tú qué? ¿Estás haciendo? ¿Estás me ando? ¡Yuuu! ¡Yuuu! ¿Qué asco estás haciendo, pibí? Te estoy diciendo Ahora sí, ya vamos a comer ¿No es que sí? Sí Me tardé mucho haciendo las comidas Seguña, iba a tardarme menos Pero fue como hora y media Pero espero que esté rica Y que les guste ¿Crees que les guste? Yo creo que les va a gustar Bueno, porque ataríamos a mi suegada Entonces estaba todas las familias Familia llena Pero bueno Vamos a comer Y les cuento si les gustó O qué pasó O qué pasó O qué pasó O qué pasó No se te lleva ¿Cómo se llama tu juego? Apex Apex ¿Alguien lo ha jugado? ¿Alguien lo ha jugado? Cuéntenos si les gusta O qué Tu nuevo vicio Bueno, ahorita venimos Vean esto Tengo una cara en mi espinilla Ya me duro mucho Hola Crepes Estamos esperando a papá O sea, a José Porque ayer se fue De viaje Y durmió ya Y llega hoy Sí Bravo Intenté le abrir la boca Crepes con una pasta de dientes Y un cepillo que le compré Para perro especial Y más o menos O sea, le gustó el sabor De la pasta O sea, solo quería comer Pero no le gusta Que le agarre los dientes Entonces, tan más como que Ahí dice Que primero le pones nada más el dedo Hasta que se acostumbre Y luego el cepillo Más o menos Y pues bueno Vamos a esperar que haya José Para cenar algo juntos Y que lo salude Mientras yo cuido a este monstruito Y a Mila Vean Las BFFs Crepes ¿Qué haces, gordi? ¿Qué haces? Ya llegó Ya está aquí Papá Llegó, me dio un beso Y pum PlayStation Pero yo voy a enseñar a las perigas Y ya está aquí Sí, es así Y ya está aquí Tectonic, tectonic Esto es todo por este vlog Ojalá que les haya gustado Si les gustó La pelón del libro Si les gustó que del libro, si Mira Tiene un platito, ¿no? La tripilla La tripilla Si les gustó denle a like Suscríbanse Y déjenos sus comentarios Nos vemos hasta la próxima Excelente vida Bye